Música Muy buenas noches estimados televidentes, nos da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Esta mesa de diálogo y análisis se va a vestir de lujo porque vamos a tratar temas de mucha actualidad. Y tenemos un invitado especial que ya llegará el momento que lo presentemos. Mientras tanto en esta mesa me acompañan mi amigo Roberto Rico, ¿cómo estás? Muy bien ingeniero, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarle a usted y a toda nuestra... Si vas a caer sin la silla, ¿eh? Ya estaba a punto. Carmen, ¿cómo estás? Bien ingeniero, buenas noches, buenas noches a todos. Gerardo, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, buenas noches a todos. ¿Ya listo? Puestos. Pepe, Antón. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues tenemos a ¿quién? Alberto Meléndez. Muchas gracias. Apodaca, secretario... De Planeación. De Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano. Bienvenido a este programa, ¿eh? Muchas gracias Luis, que amable. Gracias. Y vamos a tratar el tema de lo que es la planeación y la prevención en un gobierno. Claro. Beto, vamos a ver a Pepe Antón que nos dice y luego pasamos contigo. Bueno, en esta mesa, secretario, hemos platicado en las últimas semanas sobre la fragilidad, no sólo de los estados de la República, sino incluso de nuestro gobierno para enfrentar embates severos, contingencias medioambientales tan graves como la que Ingrid y Manuel nos mostraron, particularmente en el caso de Guerrero, Hidalgo y algunos otros estados. Y esto obliga al tema de la prevención, es decir, no sólo a decir cómo resolvemos lo que nos pasó, sino cómo prevenimos desde presupuestal y financieramente hasta cómo resolver el problema de quien está hoy pasando hambre, frío y que tuvo una pérdida importante en su patrimonio. Entonces, qué mejor que tener a un actor tan relevante. Tú eres secretario técnico del comité que se encargó de evaluar todos los daños en el Estado y pues tu voz es muy importante para los que nos están haciendo el favor de vernos en sus casas. Para tener, en primer lugar, un panorama más claro de qué sucedió en el Estado, tal vez versus otras partes del país, cómo se actuó. En esta mesa tenemos la percepción de que mientras en otros estados de la República la protección civil se deja en manos de improvisados, aquí ya hay un capital humano invertido en términos de protección civil. Miguel García Conde creo que ha hecho un muy buen papel. Pero, ¿cuáles son los retos? ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es el saldo? ¿El recuento de los años? ¿Qué se está haciendo? ¿Y qué se puede hacer para enfrentar de mejor manera estas contingencias medioambientales? Claro. Sí, muchas gracias. Sí, de alguna manera hay dos aspectos que me parece que es importante resaltar. Uno, normalmente estas contingencias, estas precipitaciones pluviales que se presentaron en una gran parte del país son casos extraordinarios y en ese caso es difícil estar prevenido para este tema. Sí, sí hay todo un esquema y un sistema que tendrá que seguirse reforzando en términos de buscar cómo te preparas para recibir estas contingencias. Y yo creo que hay dos niveles. Un nivel que brinca cualquier expectativa, me refiero a la precipitación pluvial, y hay otro de otras afectaciones que resultan de la falta de planeación y responsabilidad, la falta de responsabilidad de los gobiernos, háblese de cualquier esfera de gobierno, en términos de una falta de previsión de ordenamiento territorial adecuado y de no tener en cuenta, obviamente, documentos e instrumentos que le permiten a un proceso de planeación del ordenamiento territorial, asentar espacios habitacionales o de otro tipo en lugares en donde corres riesgos, o sabes que corres riesgos. Esto ha sido reconocido por el gobernador del estado, el propio secretario de la CEDATU, cuando estuvo hace unos días aquí, hizo ese planteamiento. Y tenemos que empezar a buscar cómo revertimos esa dinámica, esa dinámica que ha sido un ejercicio malsano para el país en todos los sentidos, y que hoy nos... sí, insisto, hay una gran parte que sí, efectivamente, lo extraordinario lo dañó, pero hay otras que se pudieron prever y que hoy estamos pagando los costos de una falta de planeación. Y esta planeación tiene que tener tres instrumentos obligados, necesarios, tener alineados y en una sola visión, pero sobre todo respetarlos, que son los planes de ordenamiento municipales, regionales, el propio estatal, los atlas de riesgos, también de cada uno de los municipios, y desde luego también el esquema de ordenamiento medioambiental, que son tres instrumentos que tienen que ir de la mano y que te van a ayudar en un futuro a prever que tus afectaciones no sean tan graves, que no haya pérdida de vidas humanas y que de alguna manera hagamos las cosas de mejor manera. Creo que ese es el primer comentario que yo te podría hacer, independientemente de todo lo que tú has mencionado, que tiene que ver con todos estos procesos de ir preparando a nuestros equipos de trabajo, al propio movimiento del Estado y de la infraestructura del Estado para poder hacer frente a estas contingencias. Yo creo que el crimen empieza desde que se otorgan permisos para poner sus casas en laderas, en cauces de los ríos, y luego también los líderes que por tener un grupo atrás de ellos, los llevan y se acomodan, los respaldan y hasta ahí llegaron. Y después cuando llega un huracán que se llama Manuel, o que se llama Ingrid, o que se llame como se llame, y siempre los huracanes tienen una tendencia a ir creciendo en capacidad de destrucción. Y no veo que al mismo tiempo se esté haciendo algo para la prevención de eso. Yo creo que sí se puede lograr la prevención. Llevamos años y años y años diciendo que ahora sí vamos a hacer lo que ahora... No hablo de Hidalgo nada más, ¿eh? No, no. Lo que sucedió en Guerrero es lamentable de veras porque la gente vio cosas que no se habían visto. Y ahora que estamos viendo los resultados, el análisis que están haciendo las autoridades, de qué fue lo que pasó, pues resulta que está de por medio permisos que se dan, está de por medio laderas, está de por medio gente que se va colocando en lugares donde no debe, porque aunque el río crezca poco, es el cauce de él. Y estamos combatiendo la naturaleza con más atropellos que no se hace nada. Beto, a mí me gustaría que nos platicaras un poco sobre tu área, para que la gente conociera más de lo que se hace en tu secretaría. Sí, cómo no. Sí, aquí prácticamente traemos dos temas básicos. El primero tiene que ver con el proceso de planeación del gobierno, a partir del principal instrumento que tenemos en la planeación, que es el Plan Estatal de Desarrollo. Es ahí donde, a partir de un diagnóstico de cómo está, de cómo ve la ciudadanía, de cómo ven todas las instancias de la administración pública al Estado, es como empezamos a identificar cuál es la problemática que el Estado tiene. Y a partir de ahí empezamos a diseñar, o se empiezan a diseñar una serie de objetivos y metas que el propio gobierno pretende alcanzar para buscar resolver esa problemática que hemos identificado. Y esto, pues a partir de ahí se empiezan a redactar una serie de políticas públicas, es decir, un mecanismo de acciones para poder prever esta problemática que identificamos en nuestro Plan Estatal de Desarrollo. Una vez teniendo este Plan Estatal de Desarrollo, ahí tú vas identificando problemáticas. No sé, falta de medicamentos en los hospitales del Estado. Bueno, identificaste tu problema, defines sobre todo una estrategia para buscar, aplicar un mayor número de recursos, mejorar tu distribución, etc. Y vas generando una serie de políticas públicas que son prácticamente una orden a las instancias que tendrán que seguir esta dinámica. Esto te lleva a generar otro nivel de instrumentos de planeación que tendrá cada una de las secretarías, que se llaman los programas institucionales. Cada secretaría tiene su propio programa que deriva de ese plan. Y a partir de eso se empieza a construir otro nivel que, de alguna manera, digamos que tu Plan Estatal de Desarrollo siempre tendrá una visión de largo plazo, junto con tus programas institucionales. Tienes una visión de seis años de tu ejercicio de gobierno. Y después viene otro nivel que es más cortoplacista, que son tus programas anuales operativos. Es decir, cómo cada año vas a ir atendiendo presupuestariamente eso que tú dijiste que era importante resolver y eso que te pusiste como meta como gobierno, el ir resolviendo y dándole tiros de precisión al tema. Y una responsabilidad que el gobernador Olvera le da a esta secretaría para poder tener toda esta dinámica de la planeación, le otorga esta facultad, le regresa esta facultad de programar los recursos en materia de inversión a la secretaría para que, de alguna manera, se complete este ciclo. Entonces, todo este proceso de planeación y la evaluación de los propios planes, de cómo vamos avanzando o no avanzando, o si es importante modificar la dinámica, es parte de la responsabilidad y el seguimiento de cada una de las secretarías de que esté cumpliendo con el plan, de que esté cumpliendo con las metas y de que se estén invirtiendo los recursos de manera adecuada. Eso por una parte. Y la otra parte que le toca es el buscar que el desarrollo de las regiones sea un desarrollo, como el gobernador lo ha marcado, que busque ser un desarrollo equilibrado. En 17 regiones está dividido el Estado y en cada una de estas opera un comité de planeación de esa región. En cada región hay un comité de planeación que se integra por la parte institucional, la federal, la estatal y la municipal. Y hay esto en un porcentaje de un 50% y hay un 50% de sociedad civil que integran estos comités de planeación y que, de alguna manera, ellos han asumido la responsabilidad que por ley de planeación les toca y se han puesto a trabajar sobre la elaboración de sus propios planes de desarrollo de su región. Esto es un avance muy importante porque también te permite priorizar obras de las regiones, dar una visión, ir dándole una visión a cada una de las regiones y buscando que esta exigencia que nos puso el gobernador, que no hubiera regiones más privilegiadas que otras, pero sí respetando el desarrollo de cada una de estas, en todas haya inversión y en todas pueda haber infraestructura que pueda impulsar este desarrollo. Y esto de la mano lleva un tema también muy importante, que es el tema metropolitano, teniendo en cuenta que en el Estado... ¿Donde ya entran otros Estados? No, los internos, prácticamente toda la zona sur del Estado, tenemos tres zonas metropolitanas importantes, la zona metropolitana de Pachuca, la de Tula y la de Tulancingo, y esto es de lo que se llama interestado, interestatal y extraestatal, convivimos con la metropolitana del Valle de México, con 29 municipios y de alguna manera entre el Estado de México y el Distrito Federal compartimos responsabilidades en este caso. Me tomamos ir un corte y regresamos. Así es, ingeniero, vamos a hacer una pausa, recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión, nuestro correo electrónico, si tiene algún comentario que hacernos, vistobueno.tv, arroba gmail.com. Regresamos. 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 Regresamos.